Hola José, hago este video para informarte el estado de la ruta nacional número 16 Es impresionante el estado de esta ruta Estoy yendo a 20 kilómetros por hora Bueno, te mostraba el cartel Y acá abajo, más pozos, cráter, baches No se puede andar en la ruta Me estoy comiendo todos los pozos Pero bueno, esta ruta es la nacional 16 Que va de corriente a salta Muy transitada Ya que bueno Acá pasan muchos camiones, vehículos Y el trayecto que va Que pasa principalmente Todo lo que es Santiago del Estero Parte de Santiago del Estero y parte de la provincia del Chaco Y parte de Salta Las tres provincias Que son más de 40 kilómetros de la ruta Que está en muy mal estado Muy mal estado Pozo, baches, cráteres Allá viene un vehículo Bueno, te cuento Como ya vi en anteriores videos Mira acá, impresionante Me voy Acá Bueno Es impresionante Bueno Acá otro O sea Ahí está Los vehículos prefieren ir por la banquina Como vemos allá al fondo Hay uno que está por la banquina Levantando la tierra A ver si se puede apreciar Es preferible andar por la banquina Que meterse Que meterse A andar por la ruta Bueno Esta es la ruta nacional 16 Muy mal estado Muy mal estado Muy mal estado La verdad Voy a aprovechar en esta oportunidad Para decirte que Tranquilamente Se podría haber reactivado la obra pública Con los préstamos Del Fondo Monetario Internacional Y solucionar muchos problemas de ruta Sin embargo Se utilizó el dinero Para la especulación financiera Nada más Bueno Es el toque político que le di Al video Pero bueno Lo otro a todo es Sin ánimo de hacer política La verdad Tremendamente Todo destruida Las rutas Toda destruida La ruta nacional 16 Que va de corriente A la provincia de Salta Ya me Ya pasé varios vehículos Y camiones Que van por la banquina Más o menos 25 kilómetros atrás Hasta que me decidí Hacer el video Porque No se puede andar A más de 20 kilómetros No se puede andar Más fuerte No se puede andar A más velocidad Que eso Es impresionante Es impresionante Tengo que esquivar Bueno no se puede esquivar Me estoy comiendo La mayoría de los cráteres Porque no se puede esquivar Directamente Porque es toda la ruta No hay espacio De un vehículo Entre caráteres Y cráteres Es impresionante La cantidad que hay Es impresionante Lo ideal sería Andar por esta ruta En moto Y así Todo te comes Y no puedes O sea mira Pasó una No acaba de pasar una moto Y igual veo que La moto está Haciéndose Haciéndose hueso Digamos manejando De una forma Zig zag Intentando esquivar Todos los pozos Bueno Aclaro que este video Lo grabé En varias partes Porque Estaba quedando sin memoria Quería grabarlo todo seguido Pero no tenía memoria En el teléfono Así que Tuve que borrar Videos anteriores Y grabar Me quedé sin memoria De nuevo Tuve que Borrar Borrar video Otro video viejo Que tenía Para lograr Seguir grabando Mira esa camioneta La toro Esquivando también La verdad que Es tremendo Mira lo que es Esto boludo Semejante pozo Bueno Más adelante veo Que es tan linda La situación para grabar Así que me voy a ir más adelante Tuve que parar Literalmente El vehículo En un cráter Porque no se podía hacer Otra cosa Vamos a ir A una escena ya Que le va a encantar A ustedes Vamos a ir más adelante La ruta nacional La ruta nacional 16 Señores Estoy seguro Estoy seguro Que más de un Suscriptor Usó esta ruta Y va A conocerla Y saber Hola José Hago este video Para informarte Me imagino Que ya lo sabes Pero de igual modo Mira ahí hay un cartel Que hice Máxima 40 km por hora Me estoy comiendo 25 km de cráteres En la ruta nacional Te quiero Te quiero aclarar José Que el cartel Que pasamos nosotros De 40 km por hora De por hora recién O sea recién ahí Está el cartel Ya estoy andando Más de 20 km De pozos Y me comí varios Y recién está el cartel Que dice Máxima 40 Pero lo ponen De No sé De sinvergüenza Lo ponen Porque Porque debería haber Ese cartel Debería estar No sé Cada Cada 5 km Aproximadamente Y hay uno solo Hasta el momento Voy Voy varios kilómetros Ya Y recién hay uno solo La verdad Que impresionante Bueno Te aclaro eso Sobre el cartel Porque otro va a decir No mirá Ya hay un cartel Pero no No Hay un cartel Y ya me comí Más de 20 km De cráter Bueno Acá verá Impresionante Se mueve el vehículo Impresionante Bueno Ese fragmento Te explico Dale Sigo Hasta luego José Vamos a seguir Con Esto Bueno Acá seguimos grabando La ruta nacional 16 El vehículo Andando por la banquina Yo paré literalmente Todo Porque hay un cráter Que no se puede pasar Me voy Me voy Me voy Intentar Pasar igual El vehículo Pasando El camión Adelante Que debe ir A 5 km por hora Bueno Otra de la Escena Que se da Acá En la ruta nacional 16 Otro camión Mirá Un camión En el medio De la ruta Otro Andando por la banquina Ahora es subiendo Pero se volvió a la banquina Porque estoy yo Ahora me voy Me voy Al costado A ver Mirá Lo que es el cráter De acá La ruta nacional 16 Impresionante Tendría que haber Una autovía Acá Tendría que haber Un No sé Por lo menos Una buena ruta Mínimamente Una de las rutas Más transitadas Se usa mucho Para Para El transporte De mercadería Ahora voy a pasar Al camión Pero Tengo que ir A la banquina Si o si Porque O si no Corro el peligro De que el camión Me choque Ahora voy a tratar De subir un poco De nuevo a la ruta Porque la verdad Que allá Adelante Vienen vehículos Que también Se van a meter En la banquina Me tuve que esquivar Otra vez Y Como les dije Veo que los vehículos Se pusieron en la banquina Allá al fondo El teléfono No alcanza a filmar Pero en el fondo Se ve como los vehículos Se meten en la banquina A cada rato Bueno Es una experiencia De vida Pasar por la ruta Nacional 16 En este estado La verdad que Yo como argentino Pensé que nunca Me iba a sorprender Por esto Porque o sea Es moneda corriente Es moneda corriente Les juro que anduve Por toda la Argentina Anduve Por toda la Argentina Literal Tierra del Fuego Ushuaia Neuquén Santa Cruz La ruta 40 La del sur Que está Villa Angostura Bariloche Por toda anduve Por toda literal Nunca vi Nunca vi Rutas Rutas En este estado Incluso utilicé Rutas rurales De tierra Ripio En mucha oportunidad Que están El triple mejor Que esta Es impresionante 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 Bueno Otro fragmento Del video Lo fui Fragmentando Porque como le dije Tenía que ir borrando Otros videos Viejo No me alcanza La memoria Del teléfono No me esperaba Grabar todo esto Porque bueno Listo dale Allá viene otro vehículo Bueno me despido José Que tenga Que sigas haciendo Lo que haces La verdad que Es un ejemplo Es un ejemplo Mira Me sirvió ver No sé Si todos tres videos Ya para darme cuenta De la calidad De periodismo Que tenés La verdad Actualmente Es insuperable Literal Insuperable Actualmente Dale Muchas gracias Hasta luego José Y saludo A todos los suscriptores Y a que apoyamos Al canal De ciberperiodismo Hay otro vehículo Que fue a la banquina Literal Para que me crean Ruta nacional 16 Que va de corriente A La ciudad de Salta Listo Acá No Verá Tengo Podría estar grabando Los 40 kilómetros Creo que es Creo que son más de 40 Algo de Entre Entre 40 y 50 kilómetros Más o menos Que la ruta está Increíble Increíble Atrás mío Viene otra camioneta Que va por la banquina A ver si lo grabarán A ver Ahí está Para que vean Otra 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 camioneta Que va en la banquina Dale José Ahora sí Pasa que El material Que puedo conseguir Acá Es impresionante Siempre quise colaborar Con el canal Bueno Me dio la oportunidad Este escenario Me dio la oportunidad Y bueno Y quiero que A través de vos Se conozca un poco Y que esto pueda mejorar Yo creo que ya A partir de tu voz Todo está mejorando Muchas gracias José Y bueno Toda la fuerza Al canal Y bueno Voy a apoyar al canal Hasta que Hasta que no de más Más o menos Listo dale Gracias José Gracias José Hasta luego Bueno Ahí Grabando A un camión Que pasó por la banquina Y acá le muestro Los otros cráter Es impresionante La verdad Me sorprende